Los militantes del FMLN fueron atacados frente a una de las sedes del partido de izquierda ubicada sobre la 11 avenida norte entre la primera y tercera calle poniente de esta capital. Fueron interceptados por un vehículo del cual salieron hombres armados y con lujo de barbarie, premeditación, alevosilla, asesinaron a estas personas. La Policía Nacional Civil informó que se desplegó a las unidades especializadas para iniciar las investigaciones. El Fiscal General también confirmó que ya se han capturado a varios presuntos implicados. Puedo adelantarles que hay dos personas capturadas, vinculadas con el doble homicidio que se ha dado esta noche, además de las dos personas que están lesionadas aquí en el Hospital Rosales. Estamos trabajando de la mano con la policía y esperamos tenerles más avances dentro de poco. Lo importante es que este tipo de hechos no puedan repetirse en el país. Hay dos personas que ya han sido capturadas y estamos... Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha publicado en su cuenta de Twitter. La PNC ha capturado al tercer sujeto que iba en el sedán azul. El atacante, al parecer, es un PPI asignado al Ministerio de Salud que venía del partido en el Cuscatlán. Está siendo operado de gravedad por herida de bala. La PNC también ha capturado a dos militantes del FMLN sospechosos de disparar contra el PPI que está siendo operado por heridas de bala en el abdomen. Por su parte, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, condenó el ataque armado. A nombre de nuestro partido, enviar un mensaje de repudio, de condena, a este vil hecho criminal. Ante esta situación, el fiscal general de la República, por medio de su cuenta de Twitter, ha convocado a los secretarios generales y presidentes de los partidos políticos a una reunión urgente en su despacho, aunque no se ha confirmado la hora del encuentro. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.